Tú misma me pediste que de hablarte dejara que por favor tratara de no pensar en ti y hoy quemado en silencio mi dignidad enfada y a todos les has dicho que me olvide de mí. Si los rayos de luna comparan las noches viejas son, pillándome en ella y pensando en ti. Y las olas del mar de Tijera y las veces que he escrito, que no entiendan el mar, yo damos por ti. Si la brisa sutil recogiera toda mi tendencia, y al pasar junto a ti de la tierra por ser para ti querías de mí, que te quise como en este mundo amantes, si la brisa es una gran partida de orar por ti. Si la brisa sutil recogiera toda mi tendencia, Y al pasar junto a ti de la tierra, por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Que te pise como en este mundo, jamás se ha querido y se me ha perdido de llorar por ti. ¡Gracias!